¿Puedo llevarme a la cena después? Por favor, mami. Volveremos a las 7. Volveremos a las 7. Vale, bien, a las 7. A las 7 en punto. Dí adiós mamá. Adiós mamá. Adiós mamá. ¿Quién es el nuevo entrenador? El ex-Spacey, el jugador de fútbol. Dedican 5 minutos cada día a pasaros el balón con un hermano o una hermana. Sí. Yo tenía una hermana, pero murió. Eras un gran, gran jugador. ¡Drayer remata! ¡Y gol! ¿A qué te dedicas ahora que has dejado el fútbol? Y ahora los deportes en la CSA. Gracias a un penalti en los últimos segundos. Le llamamos de su banco. Si George Dreyer ya no tiene este número, pulse 1. Si George Dreyer ha fallecido, pulse 2. A veces me planteo cómo sería si no lo hubiera estropeado todo. Yo también me lo pregunto. Eras lo más emocionante que me había pasado. ¿Estás triste porque mamá se casa? Sí, pero Matt parece un buen tipo. He decidido que no voy a llamarle papá. ¡Hola! Soy Denise. ¿Nos conocemos? ¿No que yo recuerde? ¿Presentabas los deportes en la tele? Sí. La ESPN quiere emplear su cobertura del fútbol europeo. Tengo una prueba para ser presentado. Papá, por favor, no te vayas. Vamos a demostrarles de lo que somos capaces. ¡Acabemos con esos mamones! ¡Sí! ¡Acabemos con esos mamones! Papá, mamá y yo vamos a los recreativos. ¿Quieres venir? La ESPN te quiere. Lo conseguiste. No puedo. Tengo un hijo que necesita que empiece a ejercer de padre. Siempre llegó muy pronto o demasiado tarde. Dentro de dos semanas será demasiado tarde. Esa pareja sí que está enamorada. No creo que él sea el novio. Te apuesto 100 pavos a que no puedes darle. ¿Sabrías llevar este trasto? ¿En serio? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! No se lo contaremos a tu madre. 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 No se lo contaremos a tu madre.